Hola, queridísimos amigos, vamos a hacer esta misión lo más rápido posible, sin entretenernos mucho en hacer base, ni nada. Como es solamente encontrar tres plantas, lo único será tener que ir a un poquito con los osos y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cogemos un poquito de piedra para hacer algunas flechas. Vamos a ver. Y nos vamos ya para la primera zona. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos la primera zona Nos acercamos poquito Y hacemos clic Te acercas mucho y te pone un veneno Vamos a ver... Vamos a coger un poquito de oxita Ahora subimos el oxígeno ¡Gracias! ¡Gracias! En estos primeros niveles siempre que podáis Matar animales Porque da mucha experiencia para subir Por ahí hay un oso Esto sí que hay que tener cuidado Porque... Con poco equipo y malas armas Es complicado ¡Gracias! 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 Vamos a por la última La misión se hace rápido Y si no fuera porque da pocos puntos Y si no fuera porque da pocos puntos Sería bien para conseguir monedas En la base Pero solamente da 50 Hay otras misiones que son mejores Y si no fuera Ya no fuera No, no fuera No fuera Gracias. 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 Misión completa. Y nos vamos. Y nos vamos. 50 puntitos. Bueno amigos, hasta la próxima.